Las mujeres siguen siendo en El Salvador un grupo poblacional vulnerable. En 2015, considerado uno de los años más violentos de la historia reciente de este país, más de 500 mujeres fueron asesinadas. 337 de estos casos fueron tipificados como feminicidios y feminicidios agravados. A ese dato se suma que cada dos horas una mujer fue abusada sexualmente en ese mismo año. Las autoridades reportan 4.332 denuncias por delitos sexuales, 1.160 en contra de niñas de entre 12 y 17 años. Esto muestra cómo este grupo es afectado por la criminalidad que ha llevado a El Salvador a ocupar el título de nación más violenta del mundo en diversas ocasiones. Junto a la violencia persisten importantes brechas entre hombres y mujeres en áreas como el acceso a empleo y la calidad de este, la seguridad social, la educación, la participación política y la violencia. Algunos expertos afirman que si se quiere reducir la pobreza en el país, es necesario prestar atención a la equidad e igualdad de género, ya que más de la mitad de personas que viven en condición de pobreza son del sexo femenino. Los censos señalan que el 52,8% de la población salvadoreña son mujeres, pero solo representan el 40,6% de la población económicamente activa. Sus oportunidades de desarrollo se ven reducidas porque el salario promedio que perciben es inferior al de los hombres. La mayoría de las personas que trabajan en el sector informal son del sexo femenino, que en esa situación no cuentan con seguridad social y perciben ingresos promedio menores a lo que percibirían en un empleo de calidad. Además, muchas realizan trabajo doméstico no remunerado. En cuanto al acceso a activos, el sexo femenino es propietario solo del 18% de las tierras agrícolas, frente a un 82% de los hombres y solo un 39% de los créditos hipotecarios están dirigidos hacia ellas. En materia de educación, aunque han desaparecido las brechas de género en educación básica y bachillerato, la tasa de analfabetismo es del 20% contra el 15% de los hombres. Además, en el área urbana, solo el 34% tienen estudios secundarios y el 9% de estudios universitarios. En el área rural, las tasas son apenas del 19% y el 0.9% respectivamente. En términos de violencia de género, los retos siguen siendo grandes, así como en salud reproductiva y en vulnerabilidad frente a los desastres naturales. Otro dato preocupante sobre la situación de la población femenina es que la tasa de embarazos en adolescentes es superior al promedio de América Latina. Manuel Burgos, Noticiero Hechos.